de la vega. Esta información, entonces, adelanten allí. Así es, don Julio, recibimos la información de una fuente de entero crédito, de que la señora Amparo Custodio, que fue la candidata vicealcaldesa de Kelvin Cruz, y que con la renuncia de Kelvin Cruz, de la alcaldía de la vega, ella asumió la alcaldía, pues acaba de renunciar hace pocas horas, pocos minutos. Acaba de renunciar Amparo Custodio a la alcaldía de la vega. Ella sustituyó a Kelvin Cruz porque fue designado como ministro de deportes. Bueno, pues ahora la alcaldía está acéfala. No tiene alcalde ni vicealcaldesa. Así que vamos a escuchar al experto municipalista, Waldi Taveras, para que nos explique cuál sería el procedimiento para escoger un nuevo alcalde o una nueva alcaldesa. Adelante, don Waldi Taveras, para el sol de la mañana. Buenos días y me permito primero felicitarlos por el programa que han hecho y me han puesto a conocer a tantos dominicanos valiosos que se están destacando en diferentes actividades en los Estados Unidos. Gracias por ese ejemplo que ustedes nos dan y es el tema. Lo que sucede con lo de la vega, uno tiene que verlo con preocupación. ¿Por qué? Porque se le pidió a unos ciudadanos que votaran por unos ciudadanos para una posición electiva por un país determinado. Y que renuncie a la gente que cabezaba la boleta porque va a ocupar una posición que la requiere quizás el país o los gobiernos norteamericanos pudiera entenderse. Que renuncie también la vicealcalde y que debió ocupar la alcaldía es todavía más preocupante porque es burlarse de el ciudadano que votó por ellos en unas elecciones que apenas hace seis meses. ¿Qué hacer ahora? La vieja ley establecía que cuando había una vacante del síndico y el vice síndico, el presidente de la república establecía la constitución, llenaba esa vacante con un decreto. En la constitución del 10, eso se eliminó. Y lo que sí mantiene la ley 176, que es función del consejo, conocer de la vacante o la renuncia de los alcaldes y de los gobiernos. Hay un precedente, fue en el Cibao, que pasó eso mismo en el periodo de 2010 o 2016. Y entonces lo que se asumió fue el mismo criterio que hay cuando pasa con los diputados que no tienen suplente. Que es que el partido que postuló o encabezó la alianza, presenta al consejo de regidores una tela o una persona que ellos recomiendan para que el consejo lo decida. Pero no es porque la ley lo ordena, sino es sobre esa parte de conocer la renuncia, pero no dice qué hacer cuando se conoce. Entonces hay un vacío, Waldi, en conclusión, hay un vacío con relación a ese tema. Hay un vacío legal. Hay un vacío legal, dice Don Julio. Porque es inusual que los dos desaparezcan o que los dos renuncie. Y llama la atención. ¿Qué pasó? Yo estoy señalando el antecedente del 2010-2016. Lo que pasa es que no recuerdo cuál fue el municipio. Pero como la ley prevé que en función del consejo de regidores conocer de la renuncia o suspensión de alcaldes y de regidores, se asumió eso y se siguió en la tradición, digamos, o la disposición constitucional con el caso del Congreso que no tiene suplente a los diputados. Y el partido presenta una tela. Eso fue lo que se hizo esa vez, pero realmente en el texto hay un vacío legal. Bueno, señores, tremendo. Gracias. Hay una situación ahí que puede crear muchas discusiones. Es un hecho sin precedentes porque hay una vicealcaldesa o un vicealcalde para sustituir al alcalde. Julio. Pero es muy extraño, por eso que los cargos tienen dos personas. Así es. Para que institucionalmente se llene cualquier situación. Yo, Julio, tengo aquí a mi mano la declaración que dio la vicealcaldesa para justificar por qué renuncia. Acaba también de publicarla ahora mismo. Ella habla de todo su historial, pero los párrafos más importantes dicen No he llegado a la vicealcaldía por un golpe de suerte, sino como resultado de mi labor constante y mi compromiso con la comunidad. Entiendo que ante la renuncia de Kelvin Cruz, la ley me faculta para asumir la alcaldía. Sin embargo, considero que mi legitimidad para ocupar dicho cargo es cuestionable. Para mí pesa mucho lo legítimo. Ni directa ni indirectamente me prestaría de empujar a los perremeístas ni a los municipios de La Vega del cargo que escogieron y legítimamente le corresponde. Entonces, esas son las razones suficientes para excluirme de la posibilidad. El párrafo está bonito, pero no. Entonces ella se va de la vicealcaldía y de la alcaldía. De las dos, se va. De las dos. Porque si ella está ahí, tiene que ser la alcaldesa. Ella se va de las dos. No, pero yo difiero de ella porque ella no es ilegítima. No, ella no es ilegítima. Ella no. Dice ella, por tanto, oye. Ella y esa parte está un poco confundida. No, el párrafo final. No, Julio, a propósito de la vicealcaldesa. Los que le relataron esa carta a ella. A propósito. Pero oye, ella renuncia como vicealcaldesa y a la posibilidad de ser alcaldesa. De las dos cosas renuncia. Bueno. ¿Quién es Daniel Orguín? A propósito, voy a hacer otro llamado. En La Vega. ¿Quién es Daniel Orguín? Voy a hacer otro llamado. Me dicen aquí que Daniel Orguín o Joel Martínez serán uno de los dos. Pues en La Vega va a tener un alcalde que yo no escogí. Voy a hacer otro llamado porque hay otro lío. Esa es la institucionalidad. Es el legado institucional que le vamos a dejar a la República Dominicana. Hay otro lío. Vaya. Ahora, yo sé que... Esto es cambio. Yo sé que esa persona sí que no se va a prestar a eso. Porque él no andaba buscando ni goloceando ese cargo. Me refiero a Nelson Núñez, que es el vicepresidente de FEDOMU. Hay una conspiración que la encabeza Víctor de Asa para buscar otro candidato para la presidencia de FEDOMU. No quieren poner a Nelson Núñez. Quieren hacer un invento para cumplir con unos compromisos. Entonces, Nelson Núñez es alcalde de Samaná, incluso por un sacrificio. Sí, así es. Porque Nelson Núñez aspiraba a senador y era el más popular para la senaduría. Pero, por razones políticas, convenía que el actual senador se quedara y ganó. Entonces, Nelson Núñez ganó ampliamente la alcaldía de Samaná. Y es vicepresidente de FEDOMU. Ahora van a ir a llamar a una reunión. No, no, lo que pasa es que en noviembre. No, a mí se ha lesionado. Noviembre próximo. Son las elecciones de FEDOMU. Nelson va a asumir la presidencia como primer vicepresidente que es. Sí. Y en noviembre habrá elecciones en FEDOMU, donde votan los 158 alcaldes municipales. Pero ya tienen un presidente nuevo, ¿qué es lo que van a embromar? No, no, lo que pasa es que él está terminando el periodo que se concluye. No, pero lo que tienen que apoyarlo a él como presidente. Apoyarlo a él como presidente. Hay un movimiento ahí para cumplir con otros compromisos, etc. ¿Pero Nelson es de Calvin Cruz? Bueno, Nelson. No, no, Nelson es el vicepresidente. Nelson es vicepresidente. ¿Pero es de la gente de Calvin Cruz? Y es muy amigo del presidente Abinader también. Claro, claro, un hombre de Luis. Es un hombre de Luis Abinader. Es un hombre de Luis, ¿eh? Es un hombre de Luis Abinader. Es un hombre de Luis. Si es de Calvin Cruz, es un hombre de la policía, ahí hay una situación. Es un hombre de Luis Abinader. Pero le están por hacer un lío ahí, para no darle a la vicepresidencia de FEDOMU, para que no se quede en la presidencia. Bueno, que sigan inventando, que sigan inventando el poder. Bueno, señores, ya nada.